Hola, somos Bari Autohom, el mejor operador logístico en la industria automotriz. Con más de 6 años en el mercado, nos hemos posicionado como una de las mejores empresas en rubro, brindando un servicio de calidad a las más reconocidas marcas de vehículos en nuestro país. En Bari Autohom, nos esforzamos para seguir creciendo y ser tu mejor aliado estratégico. Con instalaciones acordes a las necesidades de nuestros clientes, información en tiempo real, talleres y almacenes, brindamos el soporte para las unidades que arriban a nuestro país desde la llegada al puerto, la aduana, la gestión en almacén, el traslado de las unidades y lo más importante, la entrega de los vehículos a los concesionarios, con la seguridad que se merecen. Y esto no sería posible sin el trabajo de un equipo especializado, equipamiento de primer nivel y la mejor operación logística del país. La innovación es parte fundamental de Bari Autohom y lo hacemos pensando siempre en nuestros clientes. Hoy los nuevos tiempos y retos que demanda el mercado nos obligan a innovar en nuestro trabajo y junto con la tecnología reforzamos las acciones logísticas a través del uso de drones, fortaleciendo el trabajo y el seguimiento al detalle de los vehículos y todo esto en beneficio de nuestros clientes. Somos experiencia en calidad de servicio y nuestros años en el mercado logístico son nuestra mejor garantía. A esto le sumamos la tecnología y los nuevos retos, nos permiten innovar nuestros controles a través del uso de drones, brindando de esta manera un mejor soporte para nuestros clientes. A través del uso de drones, nos sumamos a la modernidad en el servicio, fortaleciendo y agilizando el inventario de unidades desde el aire, brindando un sistema de procesamiento de imágenes e información con visión artificial en tiempo real, garantizando el inventario y el monitoreo de forma más rápida y eficiente, convirtiéndonos en el soporte logístico más moderno y completo del país, construyendo nuevos cimientos basados en nuestra experiencia y garantía pensando siempre en ustedes. Porque somos esto y mucho más. Somos Bari Autohom. Este es un proyecto cofinanciado por Innovate Perú del Ministerio de la Producción.